A transcurrido el tiempo ha ido creciendo nuestro amor Y hoy celebraremos esta hermosa unión entre los dos Y desde el primer día somos del Paraguay Y con tan solo una mirada llegaste al fondo de mi alma A partir de hoy somos uno ante Dios A partir de hoy será eterno nuestro amor A tu lado yo estaré y por siempre te amaré Cada día de mi vida a partir de hoy Nos fuimos conociendo, así fue creciendo nuestro amor Y desde el primer beso te quedaste con mi corazón Te amo y te prometo amarte hasta el final Y ver crecer nuestra familia y disfrutar tu compañía A partir de hoy somos uno ante Dios A partir de hoy será eterno nuestro amor A tu lado yo estaré y por siempre te amaré Cada día de mi vida a partir de hoy Estamos de frente juntos en la mano Este es el momento que había soñado Y con Dios en nuestras vidas será este amor más grande A partir de hoy será eterno nuestro amor A tu lado yo estaré y por siempre te amaré Cada día de mi vida a partir de hoy Cada día de mi vida a partir de hoy Cada día de mi vida a partir de hoy